Regresamos con más de Nexos. Cuando se posee diabetes, hay que prestar especial atención a su dieta. Sin embargo, no crea que esto quiere decir que tenga que comer feo o como muchos dicen, pasco, para que no se le suba el azúcar, ¿verdad? Como decimos comúnmente. Y para darnos ideas de lo que se debe o no comer cuando se posee esta condición, se encuentra con nosotros Giselle Zúñiga, de la Escuela de Nutrición de acá de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida Giselle y gracias por acompañarnos. Es un gusto estar acá. Giselle, cuando usted me mencionaba fuera de cámara que cada dieta, ¿verdad? Depende de la persona y que es muy específica. Pero, ¿cuáles son esas comidas prohibidas para las personas con diabetes? Pues realmente no hay como unas comidas prohibidas. Eso es uno de los mitos que tal vez se maneja, ¿verdad? Que los diabéticos tienen como una lista de alimentos prohibidos y una lista de alimentos permitidos. Eso no existe. Los diabéticos tienen las mismas necesidades nutricionales que cualquier persona y podrían comer cualquier cosa. Eso más bien va a depender de cómo esté su nivel de azúcar en sangre, su control glicémico, de los medicamentos que tengan y también las necesidades nutricionales de cada persona varían según su sexo, su edad, la actividad física que realiza. Entonces, realmente no hay como una lista de alimentos prohibidos. Se podría comer de todo, pero con moderación. ¿Cómo hacemos para detectar esas comidas que se pueden comer poquito, pero que no del todo hay que sacar de la dieta? Usted me menciona que en la escuela de nutrición muchas veces dicen, es que no volví a comer uva porque tiene mucha azúcar. O no como zanahoria porque también. Realmente con las frutas que usted menciona, bueno, la uva, el banano, por ejemplo, que también lo tienen ahí como un poco satanizado, ¿verdad? Y en el caso de la zanahoria, la remolacha, es cierto que son, digamos, vegetales, la zanahoria y la remolacha son vegetales más dulces que el resto. Pero igual dentro de una alimentación balanceada se pueden comer, digamos, una ensalada que lleve un poco de zanahoria rallada no le va a subir el azúcar. Y con las frutas también están permitidas dentro de un plan de alimentación del diabético cualquier fruta. El asunto es moderar la cantidad de la fruta que me estoy comiendo. No me voy a sentar con una papaya entera, ¿verdad? A comérmela de postre en el almuerzo. Pero me puedo comer hasta tres frutas en diferentes momentos del día y en cantidades proporcionadas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Un trozo, una tajada, una taza, pero moderar las cantidades, básicamente. También, ahora está como el boom, ¿verdad? De los sustitutos del azúcar. Entonces, como tengo diabetes, no voy a consumir azúcar, pero empiezo a llenarme de sustitutos. Hago queque con sustitutos, ¿verdad? Que gaseosa sin azúcar. Y entonces, se empieza más bien como a caer en la trampa de que eso ya soluciona, ¿verdad? Del problema. ¿Qué se puede hacer con estos sustitutos? Bueno, los sustitutos son una buena opción, pero siempre dentro de un plan de alimentación balanceado. Entonces, si yo quiero evitar el dulce en el refresco, en el café que me tomo, está bien. Lo que no deberíamos es pensar que el sustituto me viene a solucionar la vida, porque la alimentación del diabético no es solo quitar el azúcar. Tiene que pensar que hay otros alimentos que también tienen carbohidratos que se van a convertir en azúcar dentro del cuerpo. Entonces, quitar el azúcar no soluciona nada. Ahora, los sustitutos pueden utilizarse en cantidades moderadas, como le digo, en refrescos. De repente, quería hacer un queque y utilizarlo. Está bien, pero no debe ser el pretexto para seguir comiendo como comía antes, ¿verdad? Con las gaseosas, con repostería, con los postres dulces, nada más porque tienen un sustituto. Ahora, hay que perderle un poco el temor al sustituto de que da cáncer, ¿verdad? Porque eso también es como un mito. Lo que se ha visto en los últimos estudios es que tal vez el utilizar mucho edulcorante provoca cierto deseo después de comer más dulce. Entonces, como que no es tan remedio, ¿verdad? Entonces, si se utiliza moderadamente, se puede usar, pero no es la solución al problema, digamos, de la diabetes. Y no es lo único que hay que considerar en la alimentación del diabético. En la Escuela de Nutrición dan charlas grupales, ¿verdad? Personas con diabetes. Eso me decía que los adultos mayores tienden a estar muy arraigados a su forma de alimentarse, ¿verdad? A sus costumbres dietéticas. Y que cuesta un poco convencerlos de ir haciendo esos cambios en la alimentación. ¿Cuáles son como esos, verdad? De los caprichitos que tenemos de repente, que es que yo tengo que desayunar pan blanco porque siempre he desayunado pan blanco, ¿verdad? De repente, ¿cuáles son como esas comidas que cuesta más convencerlos de dejar de consumir o de consumir menos? Bueno, como le decía, no hay alimentos prohibidos. Si quieres desayunar el pan blanco, está bien, pero ¿qué le voy a poner al pan? ¿En qué cantidad me estoy comiendo ese pan? Debería tener, por ejemplo, queso. Lo que buscamos es mejorar la calidad nutricional de lo que se está comiendo y que ese carbohidrato o esa harina que se está comiendo en el momento esté acompañada de otros nutrientes que ayuden a absorber más lentamente, digamos, el azúcar en sangre y controlar los niveles de azúcar. Entonces, lo que más le duele a la gente, ¿verdad? Es que dice, bueno, soy diabético, entonces ya no puedo comer azúcar, ya no puedo comer arroz, me quitaron el pan, ¿verdad? Entonces, eso causa mucha angustia, entonces algunos dicen de por sí, de algo me tengo que morir y parte de lo que hablábamos también antes de iniciar es que en personas adultas mayores la diabetes también está acompañada de otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, hay presión alta, hay colesterol alto, triglicéridos altos, entonces para cada una de esas enfermedades le dan una lista de restricciones, ¿verdad? Entonces, se sienten como no puedo comer nada. A veces llegan a la consulta y le dicen a uno, dígame qué comer porque ya me prohibieron todo, o sea, solo puedo comer lechuga. Entonces, es un poco educarlos en eso que el diabético puede comer de todo, o sea, usted no tiene que dejar de comer pan blanco, pero si se comía medio baguette, cómase solo un trocito. Si le ponía queso crema y le ponía natilla, pues póngale queso blanco, ¿verdad? Para que mejore la calidad nutricional de los carbohidratos, digamos, que se está comiendo. También una cuestión es que uno suele buscar un nutricionista, buscar apoyo para ver cómo se alimenta, cuando de repente se ve que está gordito, ¿verdad? Es que estoy gordo, sí, cierto, ahora sí voy a cuidarme lo que como, pero muchas personas con diabetes son personas delgadas. Entonces, ahí tal vez se pierde mucho la atención también. Sí, claro. La diabetes que empieza desde más joven, ¿verdad? Sí se diagnostica en personas delgadas. Mucho de por qué hay tanto diabetes ahora es porque la gente aumenta de peso, desde que son niños, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchísima obesidad, pero el hecho de ser delgado no quiere decir que uno esté bien, ¿verdad? Si yo tengo malos hábitos de alimentación, si no hago ejercicio, si mi estilo de vida incluye el fumado, el tomar licor y un estilo de vida desordenado, pues también puedo exponerme a problemas nutricionales, ¿verdad? Que requieren alguna intervención. Entonces, no es que el peso determina cómo está mi salud, ¿verdad? Obviamente pensamos en más riesgo en personas con sobrepeso porque el sobrepeso sí es un factor de riesgo para diabetes, para presión alta y para muchos problemas de las enfermedades crónicas que vemos hoy en día. En la hora de la preparación, también cada uno la trampa porque de repente, es que yo solo como vegetales, pero le pongo aceite, le pongo un montón de sal, le pongo condimentos o no sé, mayonesa, ¿verdad? ¿Qué tanto se pierde también eso en el momento de preparar los alimentos? Bueno, la alimentación del diabético no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser fea ni mucho menos, ¿verdad? Un poco está en el ingenio de cómo combinar, por ejemplo, los alimentos para que se vean apetitosos, los vegetales para dar color y sobre todo si hay cierta restricción de sal o oímos mucho, ¿verdad? Que hay que cuidarse con la sal, pues entonces experimentar un poco en la cocina utilizando condimentos naturales. Eso sí, porque el utilizar consomés de estas salsas inglesas y todo esto, sí me aporta mucho sodio, pero utilizando especies naturales que a veces ni siquiera sabemos que existen, ¿verdad? O sea, se le da sabor a las comidas y no tiene por qué ser feo, ahora tampoco todo tiene que ser zancochado, ¿verdad? Vido en agua y nada más, o sea, hay otras técnicas de cocción, puede ser una salsa natural, podría ser al horno, inclusive puede ser a la plancha, o sea, usted le puede poner una cucharadita de aceite a la carne que se está comiendo, ¿verdad? Lo que pretendemos es que se haga con moderación, porque sí, los costarricenses tenemos el hábito de comer muchas cosas fritas, ¿verdad? Entonces, es ponerle un poquito de grasa, ¿verdad? Pero no tiene que ser todo zancochado. En la Escuela de Nutrición dan charlas, se atiende, ¿verdad? También a personas con diabetes, hay un programa especializado. La gente que está interesada en contactar con la UCR, ¿qué número de teléfono puede contactar o algún correo electrónico? El 2511-2166, ese es el número de la clínica, ahí damos consulta individual y también cada cierta época del año, damos cursos para personas diabéticas, se llama Controle su diabetes comiendo sanamente y ahí les enseñamos todo lo que tienen que saber, ¿verdad? Para el control de su enfermedad y para comer saludablemente y que tengan más opciones y ellos mismos puedan escoger qué comer y saludable. Pues muchas gracias Giselle por todos estos consejos y vale que la gente aproveche este espacio también en la universidad. También muchas gracias a ustedes que nos siguen aquí en Nexus.